Sari, ¿ya lo tienes todo? Una play 5 pirateada Que necesitamos para la misión ¡Pero bueno! Son mil cosas, chicos O sea, ¿sabéis quién es mi compañero de misión? ¿Quién? No, no, no Otro de España, no Otro de España, no No, no, no H7 Levante, levante, levante Venga, arriba, arriba, arriba Chicos, mi primera misión de encágnito Voy con mi H7 Con mi crack Pero a ver No será difícil la misión ¿No será un así nivel Principiante, ¿no? No sé, pero me tengo que quedar A dormir, tenemos que ¿Cómo que hay que quedar a dormir? Sí, sí, sí Me he quedado a dormir con mi H7 En un peso franco Pero bueno Chicos, qué fuerte O sea, es que vamos a hacer La entrada en un despacho Ya os contaré, chicos Yo llevo mi cámara Y grabaremos todo, ¿eh? Muy bien Pues ¡Laurita, las llaves! ¿Dónde están? Ah, aquí tengo las llaves del coche, perdón Vale Pues chicos Yo ahora iré a buscar H4 Es que esta niña se ha despertado muy pronto Y yo ahora voy a despertar H4 Y ayer es que trasnochamos Pero nada Ahora despertaré a H4 Y lo contaré todo Y nada Nos ponemos en contacto contigo Lo que sea Perfecto Lo que sí necesitaría Es la fuerza de los chicos Unos cuantos likes Para que me vaya todo bien ¿De acuerdo? Lo que no sé, chicos Es si H4 tendrá Alguna misión que hacer Eso le tengo que preguntar yo ahora Porque si a ti te están poniendo ya el calendario nuevo de Misioner 2021 H4 supongo que también Ahora le preguntaremos Muy bien, Laura Pues vamos a dar todos likes Venga Una, dos Y des Like Gracias chicos Ahora sí que sí Bueno pues Ahora ya nos contarás O veremos en tu capítulo ¿Cómo te va? Sí chicos Adiós Ay chicos Ya estoy aquí otra vez de vuelta Ay me he quedado dormida Chicos He venido aquí a la cama Porque tenía mucho sueño Bueno he comido Me he venido a la cama Y me he quedado dormida Una siesta de yo no sé si Tres horas chicos Muy mal por mí Laura No te sientan bien Las siestas de tres horas Al final chicos Os estaba diciendo Que tenía una cara que no veas Que no me había maquillado ni nada Pues aquí está mi cara Sin maquillar Y con los pelos así Ay chicos Sari ¿Dónde se había ido? Sari ¿Dónde se había ido? Que no me acuerdo Ah Se había ido con H7 Es verdad A una misión con H7 Que iba a dormir con él Tenía que decirse un H4 chicos Ay es que A ver Me acabo de levantar Estoy un poco Como perdida Ya sabéis Cuando os levantáis Este es como un poco Lentos Como tontos Estoy como un poquito No puedo tocarme el pelo Porque me lo veo horrible Y ay Voy a Estirarme Este brazo Ay De verdad Es que la siesta Que me he pegado Chicos No sabéis vosotros bien No la sabéis Vosotros os soléis pegar Este tipo de siestas Decidme que no Porque de verdad Una siesta de tres horas Te deja Te la has tocado Es que Voy a estirar las piernas Chicos Se me ha vestido De deporte Con la intención De hacer algo De deporte Hoy Y me he quedado Dormida Como una vaga Como una vaga Total Chicos No a la vagueritis Si al deporte Voy a hacerle a Chocot A ver si quiera Cerrar un poco Conmigo O no se A ver Que ha sido ese ruido He escuchado algo Como A ver Pero 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 esto Que es Pero esta Esta Pero esa es la brujita Me ha visto Me ha visto Espera Brujita Que haces tu aquí Uy Mira Como la hija Este se ha puesto Muy grande La voy a dar un Estabonada Ya sabía yo Que había escuchado Algo Chicos Ha venido Brujita No me lo puedo creer Chicos Ay Dios mío Con lo pesada que es Ahora lo pesada Que se pone Voy a avisar a Ch4 Ya Pero ya de ya Ch4 Ch4 Estoy aquí Enseñándole Ch4 No se ve nada Está aquí Todas Enciéndalo Enciéndalo Es que estaba aquí Enseñándole a Pilito Un juego A Pilito Se han puesto los cascos Pilita ¿Cómo estás? A ver Saluda a los chicos Pilita Muy buenas chicos ¿Cómo estáis? Espero que bien Mirad Estoy aquí jugando Con H4 Me está enseñando Sus juegos Ay Pilita Que bien se lo pasta Fíjate lo bien Que le quedan los cascos ¿Eh? Ella está escuchando por aquí ¿Verdad? Que te vean los chicos así Que no se te caigan Pilita Mira Pilita Mira que guay Y por aquí habla ¿Ves? Por el micrófono Anda Y por aquí habla A ver Pilita Dile algo a los chicos Chicos No olvidéis Que H4 hace todos los días directos Un día en Youtube Y otro en Twitch Uy Muy bien Pilita Ole Lo has hecho muy bien Uy H4 que no te he dicho ¿Qué pasa? Es que tengo ya cosas que hiciste ¿Qué? Es que no sabes quién acaba de venir ¿Quién acaba de venir? La loca de Brujenda ¿Cómo? Que sí Que está ahí abajo H4 Que pesada es Checo ya quedaba dormida Tenía que decirte algo de Sarai Ay Espérate Espérate Brujenda Llema el cuidado Espérate un momento H4 casi se me parte la uña ¿Drujenda para qué va a venir? No lo sé De repente me ha dicho Baja para abajo Es que no me fío de Brujenda No sé por qué Ella me ha dicho Baja corriendo para abajo Ahora mismo Pero voy contigo A ver si me ha pasado algo Porque no me fío de la de ella ¿Dónde está? Yo es que la he visto por la ventana Pero acabo de escuchar el timbre Mira ya está noche 1 Ay Aquí está el pobre H20 El compaleciente Hola ¿Quién está pegando en la puerta? Ay H20 Creo que es La pesada de Brujenda Ay el brazo H20 Con la trinita Mira Mira ¡Aaah! Eso te lo he dicho que era ella Eh, eh No me pegues en la ventana, eh Se le han puesto los pelos blancos Por aquí ¿Has visto? Sí A ver si hay un nuevo cambio de look De temporada O no sé Es el look nocturno De invierno, ¿no? O algo de eso, creo Claro que sí Será algo de eso O sea, le abrimos A ver, a ver ¿Qué quiere la pesada está? Y nos va a morir Chicos, a la de tres abrimos Una Dos Y tres ¿Dónde está? ¿Luke? ¡Hasta los tres! ¡Ay! ¡A este perro! ¡Le voy a pergar un escobazo! ¡Me está retagando todo el rato! ¿Pero cómo que no vas a irme a un escobazo? ¡He cayendo aquí! ¡Ven aquí! ¡Burjela! ¡Luke conoce mi agua siempre! ¡Hasta la empadada con todos! ¡Porque estoy quedando en mi casa y que no se puede entrar! ¡Ay Dios! ¡Pero bueno! ¡Aquí esto que me habéis puesto que ya está! ¡Es que le han llenado esto de trasto! ¡No hay luz! ¡Aquí esto está muy escuro! ¡Perdona, amor, brujinda! Es que es verdad que ellas vivían en esa casa de vez en cuando Y ahora le hemos cerrado en la entrada, digamos Que le hemos puesto uno de los dos A ver, le hemos puesto... ¿Esto qué es? ¡H20! No lo sé, esto es un mensaje de algo extraño ¿H20 es un mensaje? ¿Quién ha puesto H20? ¡No lo sé! ¿Se puede mover de la cama? ¡Él no ha sido, vaya! ¡No me habéis preguntado nada de mí ni de qué bonito ni nada! Si tú hace mucho tiempo que no apareces por aquí Pues ya tu casa se ha convertido en el trastero ¿Cómo que lo voy a hacer? ¿Cómo que lo voy a hacer? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Luginda, compréndelo? ¿Qué es lo que es? ¡Uy! ¡Uy! ¿Se ha encendido la luz? ¡Claro! ¿Por qué es tu fin? ¡Tú seas cómoda, Melanque! ¡Estás metiendo muchos golpes! ¡Estoy muy cansada! ¡Estoy listo! Porque he venido después de un largo viaje Y me encuentro todo esto en medio Y ahora voy a desear una cocha ¿Este qué es? ¡Hombre, Luguita! ¡Uy! ¡No lo voy a hacer una sacada! ¡Estoy saliendo! ¡No, Jeteris! ¡Burguita! ¡No, Jeteris! ¡No, Jeteris! ¡Lú! ¡Ládrale! ¡Muérdale! ¡Corre, Laura! ¡Que no! ¡Este cocha lo puede hacer una sacada! ¡Se va a romper el cústano! ¡Se va a romper el cústano! ¡Mira cómo corre de ti! ¡Corre aquí! ¡Le voy a hacer tres escobazos! ¡Que no, deja, Lug! ¡Ven aquí! ¡Brujinda! ¡No, no, 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 no! ¡Brujinda! ¡Brujinda, ven aquí! ¡Bruja loca! ¡Sos están mis escobazos! ¡Me tiran al agua! ¡Uy! ¡Cuidado, Luguita, la bruja loca! ¡Esto! ¡Cuidado! ¡Que mira cómo corre, Lug! ¡Ay, qué bien, que lo va a matar! ¡Bruj, corra! ¡Bruj, Lug! ¡Están aterrando todo el rato! ¿Por qué eres? ¡Una extraña para él! ¡Por eso te landra, Brujinda! ¡Porque se ha hecho muy mayor! ¡No, pues claro! ¡Tiene que crecer! ¡Pero dónde lo he hecho cuatro con Lug! ¡A ver, Brujinda, ven aquí! ¡Esto que está desbarajuste! ¡Pues no lo sé por qué llueve! ¡Mira a mí! ¡Por qué llueve, Brujinda! ¡Tú sí que poner todo así! ¿Qué digo yo? ¿A qué has venido todo aquí? ¿Por qué me han mandado unos mensajes raros? ¿Qué le ha pasado a mi crash? ¿A tu crash? ¡Adiós, chicos! ¡A su crash! ¡H20! ¡Se ha enterado de que se ha caído! ¡Uy, vaya cara tengo yo! ¿Qué le ha pasado a mi crash? ¿A ver, esto hay un mensaje? ¿Lo habéis visto aquí a la mesa? ¿Tu crash crees, Cris, 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 Cris? ¿Esto qué quiero? ¿Y dónde vas? Esto es una señal ¿Estás seguro que lo has hecho tú? ¡A, G, 20! ¿Tú crash está ahí dentro? Pero no quiere verte ¿No quiere verme a mí? ¡No te quiero ver! ¡Ay, de tu cuarto! ¿Por qué me quiero? Puede ser que no quiera porque... ¿Por qué? Es que está herido, está herido ¡Está malo! ¡Pues venga, vamos a tutar! ¡No, no, no, no! ¿No me tiene que quitar esto? ¿Por qué tiene que entrar en mi casa? ¡Que sí! Pero H20 está en el sofá, tumbado Recuperándose, no seas pesada Te puedo dejar que lo veas Un poco por la puerta Te lo abro un poco y lo ves Y le dices, hola Pero nada más ¿Por qué? ¡Venga! Que te dejo eso, eso nada ¿Para un poco y eso? Sí, le dices ¡Hola, H20, recuperate! Y ya está Bueno, vamos a tutar Venga, venga Venga, venga ¡Tómalo! ¡Cuidado! ¡No, no, no le dejo en la jugada! ¡Brujita, que te quedo sin ver tu crash! Venga, a ver, mira Te dejo ¡Quieta ahí un momento, eh! ¿Ves? Pobre está ahí descansando No seas pesada, eh Un momento y se acabó, eh ¡Venga, venga, cántita, rápido! ¡Ah! ¿Pero dónde vas? ¡Perequil! ¡No me molestes! ¡Ah! ¡Qué grasa! ¡Alejame, tv! ¡Oh, Dios! ¡Ach, nac, navaj inclútbol! ¡No me molestes! ¡Aven, no me molestas! ¡Oh, Dios! ¡Alejame, tv! ¡Oh, Dios! ¡Alejame, tv! ¡Alejame, tv!